Hola Verónica, Federico, ¿cómo están compañeros? Buenos días, buenos días a los televidentes de América Noticias. Luego de ser impactada por un vehículo que era conducido por un chofer en presunto estado de debilidad, una mujer que se dedicaba a la venta de emoliente aquí en el distrito de Lagustino murió. Ella se encontraba llevando su carrito de emoliente junto a su hija de 12 años cuando es impactada por este vehículo. Estamos en la calle Las Magnolias, la cuadra 6 de la calle Las Magnolias en la organización Primavera. Este accidente ocurre a la 1 y 30 de la madrugada. Vamos a desarrollar la secuencia porque según los vecinos, la señora Celestina Ramos Arias, el nombre de la víctima, se encontraba culminando la jornada a la 1 y 30 de la madrugada como todos los días. Ella se estaba desplazando, había cruzado porque normalmente suele vender al frente del mercado 28 de julio. Estaba junto a su hija, estaba transitando por la pista arrastrando su carrito emolientero cuando de pronto es impactada por este conductor que de acuerdo a la información que han brindado los testigos, personas que conocen desde hace muchos años a la señora Celestina, este conductor trató de escapar. Los vecinos lograron evitar esta huida, automáticamente llamaron a la policía y en este momento el conductor se encuentra en calidad de detenido en la comisaría de Santoyo. Hay una cámara de seguridad que ha registrado brevemente, a lo lejos, no con mucha nitidez, el momento exacto de la colisión. Se ve como el vehículo llega a velocidad e impacta rápidamente a la señora, la niña, comprendemos que probablemente la señora le haya exhortado a que corra, llega a cruzar hacia la verma central, que viene a ser esta especie de boulevard, corre y su madre es impactada. Nos cuentan los vecinos y sus familiares, fuera de cámaras, que la señora junto a su esposo que falleció lamentablemente el año pasado, se dedicaban a vender emoliente en esta zona de la Agustina, una señora muy conocida de 53 años que deja cuatro hijos en la orfandad. Tres menores, un joven de 18 años, con mucho esfuerzo sacado adelante a sus hijos junto a su esposo, vendiendo emoliente en esta parte de la Agustina. Lo que se espera es la prueba del dosaje tílico, hemos consultado de manera insistente a los agentes de la Comisaría de Santoyo, inclusive a los agentes de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía, por lo menos para que se nos pueda entregar la información de quién es el conductor, no se nos ha brindado esa información. Y también estamos a la espera del dosaje tílico para ver si es que realmente ese conductor se encontraba ebrio, porque inclusive los testigos refieren de que cuando la policía llega a intervenir al conductor, que pretendió escapar, encontraron aparentemente latas de cerveza al interior del vehículo. Esa información todavía no se nos ha precisado, están a la espera de terminar de redactar el acta de intervención. Ya llegó la Unidad de Accidentes de Investigación de Tránsito aquí de la Policía, hizo el peritaje correspondiente, y estamos a la espera de que por lo menos se nos brinde la identidad de este conductor que ha ocasionado este accidente, que ha terminado con la vida de una mujer que se dedicaba a la venta de emoliente aquí en el Agustino, que con mucho esfuerzo sacó adelante a sus cuatro hijos, cuatro hijos que lamentablemente han perdido a su madre esta madrugada. Compañeros. Una verdadera tragedia, sin duda. Estaba saliendo a trabajar, a empezar su día. ¿Estaba terminando su jornada o estaba empezando a trabajar? Estaba terminando la jornada. Ella normalmente se aposta, bueno, se apostaba en todo caso al frente a este mercado aquí en el Agustino, en la calle Las Magnolias, desde las 7 y 30 de la noche. Terminaba la jornada 1, 1 y 30 de la madrugada, ya en el trayecto a su casa, porque ella no vio muy lejos de aquí. Terminando la jornada es impactada por este vehículo. Su cuerpo ha salido expulsado por lo menos unos 6 metros y vemos cómo ha quedado el carrito de venta de emoliente. Claro. Completamente destruido con estos envases donde se coloca esta bebida y los demás insumos que ella utilizaba para vender. Una tragedia, sobre todo que los vecinos la conocen y nosotros que hemos conversado con ellos refieren de que era una persona muy amigable, una persona muy sociable, muy solidaria con las personas que en algún momento se acercaban a pedir ayuda. 53 años tenía esa mujer que ha muerto esta madrugada de una manera bastante aparatosa y aparentemente por un conductor que habría estado conduciendo en estado de ebriedad. Las autoridades tendrán que determinar.